Bien, señora. Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, profe. Bien. Me alegra, me alegra mucho. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase del viernes 6 de septiembre. Bien. Teníamos un trabajito para practicar durante la semana que tenía que ver con la respiración. ¿Aló? ¿Con la respiración? Sí, profe. Tenía que ver con el relax externo. ¿Se acuerdan? Sí, profe. La distensión. Todos los demás, ¿cómo están? Cuéntenme. Bien, profe. Ah, bueno. Bueno, ahí ya escuché a Wilson, Hilda, porque somos 22. Hola, profe, buenas noches. Steven, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, buenas noches. Bueno, ahora sí ya están ahí todos. Está Conrado, está Nini, está Mauricio, Mateo, Alejandra, Tomás. Bueno, eso está bien. 22 personas en clase. ¿Cómo le fue con la tarea? Cuéntenme, a ver. ¿Sí hicieron el ejercicio de la respiración? ¿Hello? Sí, profe, sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Yo también, profe. Bueno, entonces, cuéntenme, alguien, dígame, ¿cómo le fue? ¿Qué hizo? ¿Qué tal se sintió? Bueno, yo, en mi caso, profe, la hice por las noches y la demora era que lo hiciera y era como un somífero, hablemoslo así. Sí, 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 sí. Me dormía rápido después de que terminaba las secciones, o sea, los ejercicios, me dormía, era como si descansara mi mente y a dormir hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana que me levanto. Ah, bueno, me alegra que le haya servido. Sí, profe, porque tengo mucho dolor de nuca, en el cuello acá, profe. Sí. Me dolía mucho. No sé si los demás compañeros lo harían o no. Sí, señora, yo lo hice y, profe, sentía como en la parte de atrás de la cabeza como si algo se esgarrara apenas terminaba de hacer la sección de terapias. de la respiración como si, como si hubiera tenido estrés. Salud. Hola, compañera. Hola, compañera. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, profe? ¿Profe? 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 Aló, aló, aló. Aló, sí, profe, la escucho, se me había ido la señal. Sí, está aquí que alguien me llamó, me puso a ver por otro lado. Bueno, pero ya estoy acá. Ah, entonces me dice que le estaba doliendo la nuca, María Luisa. Sí, profe. ¿Pero con el ejercicio o antes? Con las terapias, antes, profe, antes, antes. Y con las terapias, con el ejercicio mental, fue la tarea que su inversión nos dejó durante toda la semana. Entonces, lo empecé a hacer por las noches, como le explicaba, y descansaba, descansé como la nuca, como si tuviera una carga, como el estrés, como un dolor de espalda, como... Y lo terminaba, y eso sí, terminaba, me recostaba, y a dormir hasta el otro día. Y me levantaba como en una energía buenísima. Ok, me alegra. No, señora. ¿Quién más nos comparte su experiencia? Pues en mi caso, profe, es mejor que cuando uno llegaba cansado y echaba a baño. Ajá. Un descanso, que un relajamiento, que uno sentía ese cuerpo como si uno se quitara 10.000 cargas. Ajá. Un relajante, y eso, yo lo hago por las noches, a lo que me voy a acostar, y, profe, eso es que a uno mejor que cualquier medicamento para poder dormir o descansar, o para los dolores. Qué bueno, qué bueno, has dicho algo muy importante. Esos medicamentos para dormir, pues no es que sea muy conveniente, pero esta práctica de relajación es muy sencilla y le ayuda a uno, precisamente, a ir soltando los músculos y que uno entre al sueño más tranquilo y que descanse. Bueno, otro más y empezamos ya con la segunda parte. ¿Quién sigue? Bueno, bueno, bueno. Entonces, ahora vamos a ver el, la segunda parte. La primera parte la vimos. Vamos a ver la segunda y luego. Hola, profe. Sí, José, ¿cómo estás? Eh, profe, hasta ahorita, entre, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de la tarea que teníamos durante la semana de practicar la respiración y practicar la primera ruta del relax o de la distensión externa, que vimos hace ocho días. Ok, gracias, profe. Bueno, señor, tomen nota, cojan su cuaderno, no se olviden que ahí es donde vamos a aprender. Entonces, vamos a ver la segunda, la segunda ruta de ese relax externo. Hablamos de la musculatura externa, de esta parte, de los músculos que están colgados al esqueleto. Por ahora, estamos en la parte externa del cuerpo, musculatura externa. La segunda ruta tiene que ver con, hagamos el ejercicio, cerremos los ojos y yo les voy diciendo por dónde vamos. Sentimos la cabeza, todo el entorno de la cabeza. Sentimos la cabeza, sentimos la frente, los dos lados de la nariz, la comisura de los labios, las mejillas, el mentón. Sentimos, bajamos, bajamos por el frente de la garganta, por este lado bajamos. Luego, caemos al pecho, sentimos el pecho, sentimos el vientre. Luego, bajo el vientre, hasta la terminación del tronco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once partes tienen que ver con ese relax. La segunda parte, la segunda ruta del relax físico externo. Entonces, vamos a ver, vamos a practicar. Con sus ojitos, cerramos los párpados, sentimos toda la cabeza, la frente, los dos lados de la nariz, los labios, las mejillas al mismo tiempo, el mentón y bajamos por el frente del cuello. Llegamos, llegamos al pecho, sentimos el pecho al lado y lado, completo, bajamos al vientre, al bajo vientre, hasta la terminación del tronco. Esa es la ruta dos. ¿Cómo nos fue? ¿Aló? ¿Sí lo practicaron? Sí, profe. Bien, profe, bien. Ah, bueno. Sí, profe. ¿Hacer el seguimiento poco a poco? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, profe, perdón, yo la interrumpo. Es que en la, en el ciclo cuatro no enviaron el link hoy. Entonces, de pronto hoy van a faltar todos los de ciclo cuatro. Bueno, gracias por avisar eso ahí. El profe Mario tiene en cuenta eso. Muy amable. Listo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Yurleni. ¿Cómo está? Bien, sí, señora. Ah, bueno, ya te vas adelantando en la ruta dos del relax. Hola, profe, buenas noches. John Freddy, buenas noches. No, profe, pero lo que pasa es que la, la señora Luz, ella me mandó las guías, pero las guías de ciclo cuatro. Y yo estaba, pues, repasando, era eso. Entonces, ya una compañera me mandó las de ciclo tres. Ah, ya. Yo estaba requete, confundida. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. En todo caso, tranquilos. Que acá nos vamos, acá en esta clase nos reunimos todos, absolutamente todos los hijos. Profe, una pregunta. Hay que firmar la asistencia, perdón, profe. Sí, en el formulario hay que llenarlo. ¿Está en el link, en los mensajes? El chat, sí, señor. Lo acaban de poner. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, volviendo al tema de los, las cartillas o lo que estén enviando, acá nosotros vamos a trabajar con todos los ciclos y vamos todos al mismo tiempo, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí. Para este semestre, ¿enviaron cartillas de humanismo? No tengo ni idea, porque eso es con la rectora, la directora o la secretaria o el gestor. Ok, sí, porque para ciclo 4 no tengo yo conocimiento de que hayan enviado guías de humanismo. Ah, bueno. No, eso toca con los profes. Yo solamente edito esta clase. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Profesora, una preguntita. Yo soy Ramón David Jaimes de Cúcuta y yo soy de 5 y 6. ¿Esta clase? De humanismo es para todos los ciclos. ¿Para todos los? Para todos los ciclos estamos haciendo un resumen porque yo soy nueva. Ustedes no tanto, pero estamos haciendo ese resumen de tal manera que todos quedemos nivelados en el tema de distensión, ¿ok? Entendido. Gracias. En las guías que le han enviado, ahí está el tema de distensión también por si quieren leer y echarle un ojito y aprender un poco más y hacer preguntas cuando yo esté aquí. No, señor. A la orden, David. Decimos que veníamos estudiando la primera ruta de la relajación muscular externa y la segunda que la trabajamos ahorita. Vamos a repetir las dos juntas a ver cómo nos vamos sintiendo. Antes de eso, acuérdense que tenemos que hacer la respiración profunda, respirando por la nariz, acompañando el aire hasta el fondo del tronco, mantener un poquito y soltar otra vez por la nariz, ¿ok? Así que los invito, respiramos profundo. Llevamos el aire hasta el fondo del tronco, mantenemos y soltamos nuevamente por la nariz. Nuevamente respiramos. Soltamos. Vamos a ensayar la primera ruta. Vamos a sentir toda la cabeza enrededor. Sentimos la cabeza. Con la imaginación, vamos allá y sentimos el cuero cabelludo. Sentimos toda nuestra cabeza. Luego, sentimos la frente. Sentimos los párpados. Sentimos los dos lados de la nariz, los dos labios, las dos mejillas, todo al tiempo. Las dos mejillas, no una y después la otra. Sentimos las dos mejillas al tiempo. Si al caso no sentimos, la tocamos así para que tengamos memoria del lugar. Bajamos por las mejillas, la sentimos, vamos a las orejas, sentimos nuestras orejas. Bajamos por el lado, los dos lados del cuello al mismo tiempo. Luego bajamos a los hombros, allí que es tanto la tensión que tenemos en los hombros. Sentimos suaves, suaves, relajados los hombros. Bajamos, bajamos a los dos antebrazos al tiempo. Hasta brazos, antebrazos y las manos. Sentimos los deditos uno a uno. Recordémonos que esa es la primera ruta. Ahora vamos a la segunda. Repetimos nuevamente. Sentimos toda la cabeza. Cuero cabelludo, la frente, los párpados, los dos lados de la nariz, los labios, las mejillas al tiempo, el mentón y bajamos por el frente del cuello. Vamos cayendo al pecho. Sentimos el pecho amplio. De lado a lado sentimos el pecho. El vientre, el bajo vientre y finalización del tronco. Esas son las dos rutas seguidas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo se sienten ahora? Relajados. La verdad se sienten un poco polivianito. Más suelto, más relajado. Después de llegar a trabajar o de estar en las actividades diarias. ¿Qué dices, Andri? Bien, profe, muy bien. Bueno, hay que aprenderse esas rutas. Son muy sencillas. ¿Alguien más? Con la respiración acordemos. Se siente un descanso. Y hay que practicar. Hay que practicar. Sí, hay que practicar, señores. Porque esa es la única forma que tenemos para poder empezar a manejar esa herramienta de relajarse. Uno mismo o ir, imaginarse, llegar al lugar, sentir el lugar y relajarse. Vamos a hacer el ejercicio con la gráfica que tuvimos la vez pasada. Si ustedes se acuerdan. Vamos a ver si puedo compartir esta belleza. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Se ve un rostro, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí sentados, vamos a practicar. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice esto. Ay, espere, a ver qué es eso. Sí, profe. No, eso no es. Disculpenme ustedes. ¿Por qué no sale eso? Ay, espere un momentico. Vamos a ver por qué no salió lo que yo quería. Aquí. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y ahora sí. Ahora sí vamos bien. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Sí ven este? Comience por sentir. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha su cabeza? Sí. Tentra dos cómodamente. Siéntese correctamente. Espalda recta. Hombros hacia atrás. Y vamos a practicar el ejercicio de la primera y segunda ruta de relajación o de distensión de nuestra musculatura externa. ¿Ok? Sí, señora. Bueno, pues. Comience por sentir su cabeza. Siente el cuero cabelludo. Los músculos faciales. La mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios. A sus dos mejillas. Y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo. Se va fijando en sus dos hombros. Después, poco a poco, va descendiendo por sus brazos. Antebrazos. Y manos. Hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas. Bien relajadas. Ahora vuelva nuevamente a su cabeza. Siente y relaje su cabeza aún más. El cuero cabelludo. Los músculos faciales. La mandíbula. Sienta nuevamente sus dos ojos al mismo tiempo. Las dos partes de su nariz. La comisura de los labios. Las dos mejillas. Y esta vez baja mentalmente por delante de su cuerpo. Atendiendo a los dos músculos pectorales. Bajando hacia el abdomen. Bajando simétricamente por delante como siguiendo dos líneas imaginarias. Continuando por el bajo vientre. Bajando por el bajo vientre. Hasta llegar al terminarle el tronco. Dejando todo completamente bien relajado. Ahora retrocede de nuevo. ¿Cómo les fue? Muy bien. Muy bien, profe. Relajante. De verdad se siente un olivianítico. Muy bien, profe. Muy bien. Muy bien. Yo les voy a enviar. Me veré como la nuca, profe. Me traquea mucho cuando hago este ejercicio. Eso es muy importante. Quiere decir que vas ganando en manejo del trabajo. Porque uno de los puntos más tensos que nosotros tenemos es precisamente la nuca. Y ahí es donde está la cosa complicada. Porque todo el mundo tiene esta parte más tensa. Ahí hay, a veces se hacen como unas bolitas. Como unos nudos que uno no sabe. Y termina con dolor de cabeza. Pero si uno hace el ejercicio, va sintiendo toda la cabeza. Va sintiendo que va relajando, relajando. Pues esos músculos se van soltando y les aseguro que van a estar mejor. Nos falta la tercera ruta que tiene que ver precisamente con esa parte que nos dice la compañera. Por allá alguien me tiene un micrófono abierto. Y resulta, sucede y acontece que tenemos la tercera ruta. La tercera ruta. Me voy a ver el chat. ¿Dónde está? No me sale el chat. Ah, sí. Ya hemos aprendido la primera, segunda y ahora vamos a la tercera y última ruta del Relax Estel. ¿Ok? Ya más o menos hemos aprendido la ruta 2. Vamos 1 y 2. Primero, respiración. Luego la ruta 1, luego la ruta 2 y ahora vamos con la ruta 3. ¿Vamos bien o alguien estamos muy acelerados? ¿Qué dicen? No, vamos bien, profe. Para mí, vamos. Vamos bien, profe. Yo estoy de acuerdo. Vamos bien, profe. Bueno, entonces vamos a practicar la ruta número 3. La número 3. Todas las rutas empiezan por la cabeza. Entonces, sentimos toda la cabeza, toda la cabeza y bajamos por la nuca. Sentimos el cuero cabelludo bien, vamos relajando, relajando. Bajamos por la nuca. La nuca como si fueran dos linecitas, bajamos por la nuca y vamos relajando. Caemos a los homóplatos o paletas que conocemos. Caemos al homóplato. Luego vamos a la cintura. Llegamos a los glúteos. Luego las piernas. Perdón, los muslos. Muslos. Luego las piernas. Luego pies. Y dedos. Entonces tenemos cabeza, nuca, homóplatos, cintura, glúteos, muslos, piernas, pies y dedos. ¿Ok? Esa es la tercera ruta. Bueno. Vamos a practicar. ¿Por qué insistimos tanto en practicar? Porque esa es la base de todos los otros ejercicios que vayamos haciendo durante el semestre. Si no aprendemos a relajarnos. Si no aprendemos a relajarnos, a sentirnos bien, pues imagínense, cuando hablemos de cosas que no nos gustan, vamos a estar todos estresados y no vamos a tener buena actitud para hacer otros trabajos. Entonces, nuevamente, sentados, si ustedes tienen televisión ahí, o váyase para otro lado o apáguenla, pero concéntrense en esto para que aprendan más rápido las rutas. Entonces, el relax externo tiene tres rutas. La primera, que ya la sabemos, que empieza en la cabeza, los hombros, los brazos, hasta los dedos. La segunda, que empieza en la cabeza, pasa por el frente hasta el final del tronco. Y la tercera, que va desde la cabeza a la nuca, la espalda, las piernas, hasta los pies y los dedos de los pies. Esa es la relajación externa, muscular externa, porque es de los músculos externos. Bueno, repetimos, respiramos profundo, llevamos el aire al fondo del tronco, por la nariz y soltamos. Nuevamente, hasta el fondo del tronco y soltamos por la nariz. Sentimos, sentimos la cabeza, alrededor de la cabeza, el cuero cabelludo, la frente, los párpados. Vamos a sentir la frente, vamos a bajar por aquí, sentimos todo el maxilar inferior. Entonces, sentimos la cabeza, cuero cabelludo, la frente, bajamos al maxilar inferior, entramos y sentimos los párpados, los dos lados de la nariz, los dos labios, las mejillas al tiempo, bien, las sentimos, suave, suave. Vamos a sentir los dos brazos al tiempo, los dos brazos al tiempo, los antebrazos al tiempo, las dos manos al tiempo. Vamos sintiendo los dedos al tiempo, vamos sintiendo los dedos de las manos y vamos a regresar nuevamente a la cabeza, sentimos el cuero cabelludo, sentimos la frente, bajamos, sentimos el maxilar inferior, sentimos los párpados, los dos lados de la nariz, los labios, las mejillas suaves, cada vez más suaves. Y vamos al mentón y bajamos por el frente del cuello, por este lado, caemos al pecho, sentimos el pecho completo, bien, sentimos el vientre, bajo vientre, hasta la terminación del tronco. Vamos relajando, vamos soltando, subimos nuevamente, vamos a la cabeza, sentimos el cuero cabelludo y esta vez bajamos por la nuca, caemos a la espalda, los homóplatos, los sentimos los dos al tiempo y vamos bajando como una línea imaginaria, dos líneas imaginarias que bajan por la espalda, siente uno los homóplatos, baja a la cintura, relaja, suelta, suelta y baja a los glúteos, va relajando, baja por los muslos, relaja, va soltando. Luego las piernas, las dos piernas al mismo tiempo, bajamos y sentimos los dos pies al mismo tiempo y sentimos los dedos de los pies. Ruta 1, 2 y 3 del relax externo físico para lograr la relajación de todos los músculos a nivel superficial o nivel externo. ¿Cómo les fue con la práctica completa? ¿O quedamos dormidos ya? Muy relajante. Muy relajante, profe. Muy bien, profe. Muy relajante, profe, que casi da sueño. Claro, da sueño. Muy bien, profe. Relajada. Da sueño porque uno va bajando el nivel de estrés y va tomando contacto con su cuerpo y se va dando cuenta que hay partes más tensas que las otras. A medida que hacemos el relax, podemos nosotros darnos cuenta que hay partecitas que todavía están tensas, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, hay una parte que se llama pre-relax. Significa antes del relax y antes de esa distensión o de ese relax, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Respirando, ¿cierto? Antes de hacer el relax completo, las tres rutas. Entonces, una forma de nivelar las tensiones que tiene uno en este momento, recién que llega de la calle o terminó de hacer los oficios o lo que sea, y se va a sentar a hacer su relax o distensión, allí necesitamos hacer un pre para nivelar las tensiones que tengo. Entonces, el primer ejercicio de pre-relax es la respiración. Hacemos la respiración completa, entramos al aire, soltamos, que ya ustedes se lo saben y lo han practicado. Pero hay otra partecita de ese pre-relax, que es, por ejemplo, mover la cabeza hacia un hombro, hacia el otro, que suena, traquea. Volvemos al centro, volvemos al centro, volvemos atrás, volvemos al centro, volvemos adelante, al lado y al otro lado. ¿Sentimos la tensión en la nuca? Sí, y en la parte del cerebro. Sí, profe. Exacto. Profe, yo tengo un apunte. Dime. Cogemos una cola de caballo, cogemos una cola de caballo hacia arriba. Sí. Viene hacia la corona. Y luego jalamos, pero suavemente, el cuello hacia arriba. ¿Ah, sí? Sí, cogen todo el cabello, todo, y lo jalan hacia arriba un poquito. Siente uno que el cerebro descansa muchísimo. Y con la misma, con el caballo hace el mismo ejercicio que hizo su mercerita. Hacia un lado, sosteniendo la cola hacia un lado. Descansa en la mitad, luego hacia el otro lado. Descansa en la mitad, y luego hacia atrás. Y hacia adelante, ¿no? Pero, contamos hasta cinco en cada sitio que cambiemos. Ajá. Esa es una forma. Cada uno después va inventándose su manera. Esta que yo les explico, pues, es más sencilla. Y de repente, no se cansan tanto con la mano arriba. Bueno, como quieran. Pero el aporte está muy bueno. Yo lo voy a copiar, porque yo también hago todo esto de terapias y eso. Y me sirve. Todo lo que ustedes me enseñan, a mí me sirve mucho. Así que, bueno. Perfecto. Gracias, Patricia. Entonces, volvemos. La respiración, la parte de la nuca, el cuello, para ir soltando y relajando. El otro ejercicio que podríamos hacer es, estando sentados, bien sentados, ponemos el tronco hacia el frente y arqueamos un poco la espalda, la columna vertebral. La arqueamos y mantenemos un poquito y soltamos. Nuevamente, adelante el tronco, arqueamos la espalda, mantenemos, mantenemos y soltamos. Ahí pueden ustedes sentir la tensión total en la parte de la columna vertebral. El otro ejercicio que pueden hacer también es, subir los hombros, hasta las orejas, lo que más se pueda. Mantener, mantener y soltarlos súbitamente. Nuevamente. Y soltamos. Inmediatamente uno empieza a sentir que la espalda, los hombros, toda la base del tronco se va relajando. Mira cómo es de bonito esto de pre-relax. Ahora, sentados, podemos estirar las piernas al frente. Alto, lo más alto que pueda. Estiramos las punticas de los pies como si fuéramos a llegar hasta el otro lado y soltamos. Nuevamente, levantamos las piernas, las dos piernas al tiempo. Estiramos, estiramos las puntas y soltamos. Allí vamos a sentir un tirón en la parte de atrás de las piernas, porque ahí también tenemos puntos muy muy tensos. La otra es con los brazos, el mismo ejercicio. Estiramos como si fuéramos a coger allá el horizonte duro, 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 duro y soltamos. No nos olvidemos de respirar lo mejor posible. Nuevamente las manos hacia el frente. Estiramos, estiramos, estiramos y soltamos. Estiramos, ¿cómo se siente una hora? Hay más ejercicios, muchos, muchos más. Todos los que ustedes quieran y que busquen por ahí en un libro o en internet, hay que hacerlos. Con cuidado, que no se vayan a maltratar los tendones y van a ser una mala fuerza, pero que le produzca como esa relajación, como que el cuerpo empieza a sentirse de un tono, de un tono mucho mejor, un tono más cálido, más suave. Y uno siente que su cuerpo se relaja, se distiende, se expande. Siente uno eso. Vamos a practicarlo nuevamente. La verdad, yo sí quisiera que ustedes estuvieran ahí sentaditos, sin interrupciones de teléfono, ni televisión, ni que el partido, ni que esto y lo otro, para poder tener el registro de la relajación, de la distensión. Entonces, después de hacer estos ejercicios de pre-relax, sé que van a sentir su cuerpo cada vez más relajado. También, vamos a sentir que los pensamientos empiezan a estar más tranquilos. Hay imágenes más suaves. Todo es una cosa muy curiosa porque todo depende del nivel de estrés que yo tenga. Y el estrés, yo lo siento, lo registro en el cuerpo. No puedo sentir el estrés allá en la esquina porque eso no puede ser. La única forma de registrar, de sentir que estoy con estrés, estoy así muy acelerada, es registrando eso en mi cuerpo. Pero en mi cuerpo, yo también puedo sentir, puedo registrar que hay distinción, que hay relajación, que hay expansión, que me siento suave, me siento más liviana, me siento más cálida. Eso también lo puedo registrar en el cuerpo. Y por qué, porque es que el centro de todas las cosas que nos pasan es el cuerpo. Por eso el cuerpito se enferma. Por eso el cuerpito también se puede sanar a sí mismo. Por eso el cuerpo se da cuenta cuando está estresado y lo pone a uno de mal genio, le duele el estómago, corre para el baño, le hace dar úlcedas, le hace dar de todo. Porque le está diciendo, le está dando una señal de que está el estrés muy alto y usted se está enfermando a raíz del estrés. Pero si aprendemos a manejarlo con estas técnicas tan sencillas, vamos a darnos cuenta que algo pasa en nuestro cuerpo y vamos mejorando. Y nos pasa en el cuerpo y en la mente. Porque no hay nada que le pase al cuerpo que la mente no se dé cuenta. La conciencia esa que tiene uno como el coordinador de todo, esa se da cuenta que está relajándose y se da cuenta cuando está estresada. Y cuando se da cuenta que está estresada, le manda señales al hígado, al estómago, al corazón y se enferma. Pero también le manda señales de relax, de distensión, de expansión y el cuerpo se sana, se limpia, se siente uno más liviano. Entonces vean la importancia que tiene el aprender estos ejercicios tan sencillos. Anoten ahí en su cuaderno, pre-relax. Ya saben los ejercicios del pre-relax. La primera es la respiración. La segunda, el movimiento del cuello. La tercera, el tronco hacia el frente. Arqueamos un poquito y forzamos un poquito la espalda y soltamos. Luego de eso, venimos con las piernas hacia adelante, bien tensas y soltamos. Y luego con la... Profe, va muy rápido. Eso ya lo saben ustedes, ¿o no? Bueno, lo vamos a practicar más despacio. Sí, parece que no ha grabado. Sí, ¿a usted le llega esa grabación o no? Sí, profe. Ah, qué bueno. Uno la descarga, profe. Ah, ¿y dónde está ubicada? ¿En qué página? No, profe. En la página oficial de Coindú. En vez de Coindú nos manda el link, profe. Las grabaciones y si no piensan en YouTube de Coindú, profe. Claro, está que el profe, quien la que tiene que empezar a grabar es Mercé. Yo no, el profe Mario es el que graba. No hay problema, ahí estamos grabando. Sí, señora. Lo que no sabía es que yo podía bajar las clases. Porque me interesa también saber qué fue lo que dije. Para después no recordar. Tener un soplete ahí para no olvidarme. Bueno, respiración, movimiento, coño. Sí, profe. Las clases están en la página en YouTube, dentro de una Coindú. Y ahí están todas las clases de todos los ciclos. Lo mismo que las que habla, profe. Ah, muchas gracias. Voy a ir a mirarme. Porque creo que yo nunca me he visto a mí misma dictando clase virtual. Dime. Profe, yo no he podido asistir a las clases en mi dificultad para entrar en la señal. No he podido, profe. Bueno, pues sí, así me pasa. A mí también me pasa porque yo vivo fuera de Bogotá. Y a veces la señal aquí está muy regular. Pero vamos aprendiendo. Y si está grabada, pues la pueden bajar fácilmente, ¿cierto? Sí, profe. En YouTube queda ahí. Entonces es fácil para todos. Pues la única sería por la firmada de la asistencia. Pero todas las clases de todos los ciclos están montadas en la página de Coindú en YouTube. Entonces pueden adelantarse en todo. Y lo importante, cumplir con las cartillas. Exacto. Ustedes saben más cómo se maneja esto de las cartillas y la asistencia y todo eso. Yo soy feliz enseñando. Eso es lo que hago y me hace feliz. Y transmito lo mejor que puedo. Y gracias, profe. Muchas gracias por su enseñanza. Es algo que nos sirve a todos. Ustedes ganan y yo gano con lo que ustedes aprenden y lo que me enseñan, que es lo más importante. Entonces, tarea de la semana, muchachos. Acuérdense. Acuérdense. Pre-relax. La primera parte, pre-relax. La primera parte del pre-relax es la respiración. Luego los ejercicios con el cuello. ¿Sí? Luego hacemos el ejercicio de la espalda. Luego las piernas. Luego las manos. Y los hombros hacia arriba y soltar. Ese es el pre-relax. Lo pueden hacer en el orden que quieran. Si se inventan otro ejercicio, no sé que da la vuelta así y que otra para allá. Pero perfecto. Para que se suelten las tensiones. Y luego entramos ya en las tres rutas de relax. Que tiene que ver con la primera. Que es toda la parte de los hombros y los brazos. La segunda, la cabeza y todo el tronco por delante. Y la tercera, la cabeza y toda la espalda. Glúteos, piernas hasta llegar a los dedos de los pies. ¿Cómo les parece? ¿Fácil? ¿Sí o no? Fácil, profe. Súper fácil, profe. Bueno. Fácil y uno aprende a relajarte muy bien. Exacto. Cogen, por favor, el cuaderno. Escriban las rutas. Apréndasela. Cosa que no tengan que estar a cada rato mirando a ver dónde está la ruta. Y cierran sus ojitos y la van haciendo. Dentro de ocho días vamos a hablar de esa relajación interna. Que es súper importante. Ahí es donde vamos a sentir el estómago, el corazón y aquellos órganos internos que a veces nos generan tanta complicación. Pero hagan la tarea, hagan el trabajo, apréndanse bien este relax. Y nos vemos en ocho días. Muchas gracias. Paz, fuerza y alegría para todos. Gracias. Gracias. Gracias.